Nos encontramos en esta mañana con Gise Ramos, con Alma, que bueno, como siempre ella está convocando, concientizando y con toda su pasión la quiere transmitir para que todos seamos parte de esto que ella misma va a contar. Yo no voy a decir nada, quiero que ella cuente de qué se trata. Primero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio, gracias por acompañar y por querer promocionar esto, gracias al acompañamiento de mi niña Alma. Bueno, en esta tercera edición es la tercera vez que lo vamos a hacer. La primera fue de 42, la segunda fue de 50 y esta vez es la nueva propuesta de 42 kilómetros en Salto. Para todos, una invitación abierta. Agradezco el acompañamiento de Municipalidad de Salto, al señor Camilo Alessandro que me recibió, Secretaría de Deportes, Guillermo Escarafía, Secretaría de Género, Belén Ollamburu, porque esta carrera, además de un desafío personal de cada deportista de cada corredor, también tiene un propósito muy fuerte que es la concientización para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, que la UNU la declaró el 25 de noviembre de cada año. Y bueno, tiene puntualmente, tiene ese condimento porque es para que podamos entender y empatizar con el otro género, con la diversidad de géneros y la no violencia. Entonces, esta propuesta de este año tiene otro color, hemos cambiado el color porque siempre ha sido todo como una cosa muy naranja. Bueno, la propuesta es violeta, con algún distintivo, con alguna ropa, gorra, lo que sea de color violeta, y convocar a todos los deportistas de salto para este desafío que tiene distintas distancias de 5 kilómetros, 10, 15, 21, 42. O sea, lo máximo sería el 42, por eso lo proponemos en este momento del año, en este julio, porque esta carrera es el 24 de noviembre, domingo 24 de noviembre, 6 AM, la salida es en la plaza, desde la plaza, el kilómetro cero. Tiene un recorrido, los primeros 21 son, es un recorrido rural, que ojalá nos acompañe el clima, porque es por toda la parte del rincón. Y después, en el kilómetro 21 subimos al puente Valentín Vergara, pasamos por lugares históricos nuestros, que es el salto de agua y el molino quemado, y el puente de madera. Así que después salimos a... En el kilómetro 21 estamos arriba del puente, así que pueden sumarse ahí. Y después toda la parte del recorrido, que después lo voy a poner en redes, para que lo vean, de que se pueden sumar hasta en el kilómetro 30, que sería el parque que está en el ingreso de la Antártida y del parque Kirchner. Así que, una propuesta muy linda, para que aquel que hace 10 pueda hacer 20, aquel que hace 20 pueda hacer 42, transformarse en maratonista, como lo hice yo. Tiene un plus también, porque corremos todos juntos, es una carrera que avanza el pelotón completo. No tiene podio, porque vamos a llegar todos a la plaza, la llegada es a la plaza. Y bueno, y va a acompañar género, así que vamos a llegar a la plaza y vamos a contar con la presencia de Franco Mendoza, con el violín, obviamente, y la suelta de palomas, que también tiene esa cosa tan maravillosa. Le agradezco a Marcos Bahamonde, que viene de Recifes a traer sus palomas. Así que bueno, un montón de condimentos maravillosos tiene esta carrera. Gise, esto que vos decías, también tiene, no es competitiva, por lo que vos explicás, pero tiene un trasfondo también de salud muy interesante, muy importante, y de concientización de la importancia que tiene, no solamente tal vez cuidarse en la alimentación, sino también moverse, hacer deporte. Bueno, salir del sedimentarismo, de quedarse quietos y de movernos, porque eso tiene que ver el deporte ligado con la alimentación y la salud. Una propuesta hermosa, porque aquel que no hace nada puede, aunque sea, hacer los últimos kilómetros. Esta propuesta de cambiarle la vuelta y de que no sea una carrera, estamos acostumbrados siempre al podio y al que llega primero. Y en esta oportunidad, en esta propuesta, tiene que ver con llegar todos juntos y parar y comer, hidratarse, la importancia de hacerlo, de entrenar, comer bien, comer saludable y hacer deporte, ¿no? Que es de la... y también tiene que ver con... Van a correr mis amigos, obviamente, mi grupo de amigos, mi grupo de corredores, pero que ir sumando y que el que corre, lleve a un amigo al lado que lo acompañe a llevarle la hidratación y la comida. Eso cuenta por parte de los corredores, porque como es una carrera sin costo, cada corredor se va a llevar su alimentación. Pero también tiene que ver, nos va a acompañar la ambulancia, así que vamos a ir despacito y vamos a llevar agua. O sea que... y hay una cosa muy linda que pasa cada vez que la hemos hecho, que paramos cuando paramos cada 8 o 10 kilómetros, nos convidamos con lo que llevamos. Así que todo lo que llevamos se comparte y es... la verdad que es una experiencia muy hermosa y la recomiendo porque la hice dos años y la gente que la hizo esos dos años después se sigue sumando, así que le vamos a sumar más gente esta vez. Bueno, Alma, quiero que me cuentes un poquito nada más, qué significa para vos que ella esté haciendo esto y que le esté ganando, como hablábamos fuera de cámara, que le esté ganando también a una enfermedad como es la diabetes y la importancia que tiene su presencia y cómo impacta en el otro. Y también quiero preguntarte si vas a participar de esta carrera. Bueno, yo soy una persona... bueno, primero, hola. Yo soy una persona que las dos veces anteriores la vi de afuera, pero esta vez me animé a correr con ella porque... Yo siempre remarco la frase que ella me enseña y que a ella le enseñó una persona que nosotras conocemos, un ultramaratonista que es Sebastián Armenaut, que la frase es superarse es ganar y la verdad que a mí me enorgullece mucho porque es muy valiente y el amor que le tiene la gente y yo creo que no solo la gente se une porque es una carrera sino también para acompañarla a ella. Así que a mí me enorgullece mucho ella, así que este año elijo acompañarla y disfrutar. Bueno, me encanta, me encanta esto que te dice y esto que dice ella también es importante, ¿no? Cómo impactás en el otro, lo que dejás en el otro, en otras generaciones porque ella es muy jovencita y hoy decidí acompañarte. Dijo, bueno, las otras dos las vi de afuera, esta vez la voy a acompañar. Las otras veces me esperaba y me esperaba con un llanto porque pensaba que no lo iba a poder lograr, o sea que es una propuesta difícil, aparte hace calor en ese momento. Pero la verdad que siempre llegar y encontrar el abrazo cálido de alguien que te ama es maravilloso, así que esta vez lo va a ver de otro lado, ¿no? Y otra cosa que quería comentar era que para correr la carrera se tienen que anotar, está mi número de teléfono y vamos a firmar un deslinde de responsabilidad y le pido esto a la gente que sean responsables en esto, yo voy a armar una lista donde estén y anotar las distancias y van a estar los carteles indicativos en el kilómetro. Pero digo esto, aquel que quiera participar yo necesito, nosotros necesitamos, ese deslinde de responsabilidad que lo firmamos los corredores, que nos comprometemos, que estamos haciendo una actividad deportiva en un momento que va a ser calor, si Dios quiere, y entonces eso es necesario y valiosísimo. Y totalmente, o sea, no podés participar si no está firmada el deslinde. Así que remarco eso, agradezco, bueno, este año va a tener un plus distinto para mí, va a ser maravilloso y nada, espero seguir contando con toda la gente, ayer cuando lo largué a redes empezaron a inscribirse, empezaron a llamarme, y una cosa que quiero decir, la carrera es abierta a la comunidad, o sea, a la comunidad deportiva y a aquel que se atreva, no es una carrera de mujeres, si bien tiene que ver con la eliminación de la violencia, la gente que me llamó ayer me decía, ¿es una carrera para mujeres? No, es una carrera para acompañar y para igualar, que estamos iguales, que estamos en iguales de condiciones y que es concientizar sobre la violencia, o sea que el acompañamiento masculino y de todos, maravilloso, es maravilloso. Así que bueno, los esperamos y agradecemos. Vamos a volver a hacer una nota, me va a acompañar Belén Ollamburo, así que les agradecemos este espacio para poder promocionarla. Por último quiero que me repitas la fecha, domingo 24 de noviembre, 6 a.m. en la plaza. Muchísimas gracias a ustedes.